¿La gente puede volver? ¿Volver de dónde? ¿De dónde van al morir? Yo tenía una hermana. Su nombre era Alice. ¿Y cómo era? Siempre traía conejos salvajes a casa. ¡Eres muy mono! ¡Te quiero! Desapareció. Tenía siete años. ¡Tengo siete años! No sé qué es lo que te pasa. Está claro que a mí a mí le pasa algo. Prefiero no hablar de ello. ¿Estás fingiendo ser Alice? Yo soy Alice. Por favor, esto no es un juego. No te caía bien. Me hacías esconderme y esconderme. Siempre he sido una asquerosa. Eres una buena chica. ¿Dónde está Mia? Ella es una buena chica. ¡Mía! ¡Alice! Eres una buena chica. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ah! 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 ¡Ah!